¡Suscríbete al canal! Y yo como actúo según como me dan, doy. Oye, ¿y crees que con este elenco que viene, con estos invitados, vaya a haber una que otra pelea, uno que otro romance? No sé, ya te dije que no sea divina, soy santera. Tengo que entrar para ver qué fue pasar. Y si no entro, no sé. ¿Tú esperas lo que del destino te depare? No, lo que me deparen ellos. El destino me deparó entrar. Bueno, muchísimas gracias, mamá Nioh. A ti, bendiciones. Ten mi amigo.